Saludo a todos La Corte Constitucional que tiene a su cargo guardar la integridad y supremacía de la Constitución del 91 y además por acto legislativo del año pasado debe revisar los actos legislativos que se espían para implementar el acuerdo de paz es decir la Corte Constitucional tiene una responsabilidad país bastante interesante entonces en este momento la Corte Constitucional debe examinar si el acto que consagró la Justicia Especial de Paz cumple con todos los requerimientos de forma y fondo para ser declarados excepibles o inexcepibles esto en concordancia con la doctrina que se ha denominado comillas de la sustitución de la Constitución exactamente entonces es responsabilidad de la Corte declararla exequible o inexequible obviamente hay que declararla inexequible si pretende sustituir la Constitución claro el gobierno del presidente el doctor de la calle y muchos inclusive la FARC han emitido comillas amenazas o preocupaciones que sugieren que no se le debe cambiar una coma a tal acto legislativo indudablemente esas amenazas o esos llamados no deben ser atendidos por los magistrados de la Corte ellos tienen que ser independientes y autónomos el compromiso el compromiso de ellos de la Corte es con la Constitución Política del 91 no con el Acuerdo de Paz ni tampoco con el Congreso ni tampoco con el presidente ellos tienen repito el compromiso el compromiso es con la Constitución las funciones de la Corte no las establece el Congreso ni el Gobierno sino que dependen directamente de la Constitución la Corte Constitucional debe resolver a fondo sobre la constitucionalidad de las normas que está examinando y cuando el Gobierno pretende que la Corte pase absolutamente todas las normas que está revisando está forzándolos o llamándolos o insinuándolos prevaricar de tal manera que la Corte debe cumplir con su única responsabilidad que es con la Constitución y con el país muchas gracias los invito a suscribirse a mi canal a mi canal